...mantebido teléfono. Otormín, Otormín, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo a Fútbol Club apareció Landro, Otormín, camiseta número 13, para decretar a los 27 minutos de este primer tiempo la apertura del marcador. Buena presión de Santiago Martínez, que no lo dejó pensar, recuperó la pelota, le quedó a Leandro Otormín, que entró pidiendo permiso al área y definió bien de pierna derecha para dar el primer golpe, el primer masazo de este partido. Uno para Cerro Largo, cero para Liverpool. Buena robada de Martínez, se la robó, se la jugó Otormín, se la jugó entre el área, la acomodó para su pierna hábile y el goleador no perdonó. Cerro Largo está ganando, no jugando bien, pero no importa los goles, se hacen, Otormín, nuestro goleador, está ganando 1-0 y esto se viene por más. Es el gol número 9 de Leandro Otormín y el gol 23 de Cerro Largo. Adelante Bruno. Y los goles no se merecen, golazo de Otormín, buena presión de Santiago Martínez, equivoca Liverpool en la salida, ahí había que apuntar, engancha hacia su pierna, abre y la manda a guardar un golazo de Otormín, bien Cerro Largo, hay que aprovechar esta ventaja. Creo que también aquella incidencia atrás del arco defendido por Domínguez, dejó de mal humor el equipo de Liverpool que hasta ahora no encuentra los caminos para vulnerar al Cerro Largo Fútbol Club. Ese Cerro Largo que se viene al ataque intentaba con esa pelota, Storr, la pelota que rebota en un hombre de Liverpool, se va por arriba afuera, a Isaac, el costado ofensivo que favorece a Lara Chan, lo va a hacer sin apurarse mucho y tiene todo el tiempo del mundo para reponer Juan Acosta, Acosta que busca quitársela por allí, busca a quien entregársela muy cerquita de su técnico Danielo Núñez, ahora sí se hace efectivo el lateral. La pelota en largo, buscando la subida de Leandro Tormino, Tormín que intentaba mandarla al medio, la pierde, recupera a Liverpool ahora, cortaba a Costa, le está quedando rebotaba en un hombre de Liverpool, en Rodrigo Viega precisamente, hay otro lateral que ya lo va a hacer efectivo, Juan Acosta. Se muestra por aquel sector de Illovio, la pelota que viene para él, largo, muy largo, logra controlar. Se van al baile del banderín, intenta escapor por allí de Illovio, lo presionan uno o dos, le puntea bien la pelota, Martínez recupera para el conjunto negriazul, la pelota que era rechazada, media, le queda ahora al número 17, Beltrán, Beltrán que se juega la personal, la manda al medio, la pelota que rebota, la humanidad de García, se va a perder afuera, hay tiro de esquina, para Cerro Largo. Hay quinto para Cerro Largo. Y qué bien que estaría, como me gustaría, por arriba, llegar al segundo tanto, para encontrar la tranquilidad definitiva, y para mí sería un mazazo ya para casi ir liquidando, ir bajándole el telón a este partido. Le va a ver esa pelota, de pierna derecha, Mauro Stoll, veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores, y Cerro Largo en el área, viene el centro, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo no logro identificar que fue el autor del gol luego de una carambola. Dillorio. Dillorio. Sí, señor Lucas Dillorio, allí donde está el nueve siempre paradito, la pelota que se desvió a mitad de camino y apareció Dillorio para empujarla, y al minuto 19 de este segundo tiempo, lo decía, qué lindo que estaría, qué lindo que sería encontrar el segundo gol del partido, y Dillorio lo confirma, dos para Cerro Largo, cero para Liverpool. Y lo dijo el Juan P. Rodríguez, el momento justo para liquidar este partido, falta mucho, Cerro Largo es importante, un taco de Beltán, apareció el flaco Dillorio, y está ganando Cerro Largo, dos a cero, Bruno. Y cambiamos el ejecutante, centro de Stoll, finalmente un buen tiro libre, pero un buen centro a la cabeza de los jugadores, Taco de Otormini aparece justamente Dillorio entrando en el área chica, gol de Cerro Largo, y parece partido liquidado. Fundo de Dillorio en el equipo, y el gol 24 de Cerro Largo. Se viene el tiro, estrella de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Ángel Cayetano apareció solo para mandarlo al fondo de la red, y lo decíamos, ¿por qué no en esta? Y claro que sí, Cayetano lo confirme al minuto 43 de este segundo tiempo, Cerro Largo lo liquida, Cerro Largo le baja el telón, tres para el Arachán, cero para Liverpool. Exactamente, bien lo dijo el Juan P. Rodríguez, sabía que liquidarlo, tres a cero, está ganando Cerro Largo, apareció el Ángel, el Ángel del Barrio Mendoza, Cayetano, convirtiendo el tercer tanto para toda la familia que está aquí en el Collenola, Cerro Largo gana, golea, y gusta, tres a cero, la diferencia que había en este partido. Y otra vez aprovechamos la pelota quieta, y otra vez Ángel Cayetano, como siempre ingresando y ganando por arriba, golazo de Cerro Largo, tres a cero, partido recontra, liquidado, y encontramos el pateador de los tiros libres, Peta. Exactamente, disculpe, sí, Eliana. Es el cuarto de Ángel Cayetano en el equipo, el gol veinticinco de Cerro Largo. Sí, el gol veinticinco